¿Qué es lo que establece este proyecto que se aprobó hoy? El artículo 7 que se lo hacía a través de organismos nacionales, lo que significa la producción, industrialización y comercialización del cannabis. Con este proyecto de ley lo que se hace es modificar ese artículo 7 y dar la posibilidad al gobierno de la provincia que pueda celebrar convenios con otras instituciones como universidades, organismos nacionales o ONG debidamente encriptas en la provincia para que puedan cumplir con este objetivo. La de producción y el de industrialización del cannabis. ¿Se ha avanzado mucho en la provincia en esta temática en los últimos tiempos? Más que haber avanzado lo que se vio son los beneficios del cannabis en distintas patologías que han ayudado de manera significativa. Entonces lo que estamos dando es la posibilidad de que se pueda acceder de manera más fácil al uso medicinal de esta planta. ¿Hay mucha demanda en la provincia de pacientes que necesitan del cannabis? Ahí el IPS está cubriendo algunos tratamientos con cannabis. Hay demanda del cannabis, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que no sea tan difícil poder acceder a él. En definitiva hay una delgada línea entre lo que es el consumo responsable o medicinal y el consumo como sustancia tóxica. Bueno, nosotros cuando aprobamos la 79-97 siempre hablamos que tenía que ser con prescripción médica. Hay muchísimos medicamentos que también se los utiliza para otros fines que no son los medicinales, pero no por ello podemos dejar de usarlos cuando acarrean algún beneficio para la población. Gracias.